Estamos con este videito entonces la gente que me sigue sabe que yo hablo sin miramientos ok? las cosas que tengo que decir las digo y así he sido desde chiquito, pregunten por ahí el barrio de Miki imagínense ustedes las locuras que yo habré hecho o que habré dicho inimaginable hay existe incluso una mitología de las locuras que te he dicho locuras que todas han sido inherentes a mi vida ninguna de las cosas que yo alguna vez dije no acontecieron en mi vida, todo lo que yo dije aconteció en mi vida ¿por qué digo estas cosas? porque estamos viviendo un momento en Perú y un momento yo diría que hasta trágico no por la tragedia de sesenta y pico muertes que ya es una tragedia ok? sino por la la incapacidad que tiene el peruano de entender qué cosa es lo que está sucediendo cuando acontece un incendio es muy poco probable que la gente que está metida en esa casa en ese edificio en esa oficina que se está incendiando entienda lo que está pasando generalmente los que sí entienden lo que está pasando son los que están de la vereda de enfrente que están observando el incendio cómo se destruye una propiedad cómo muere esa gente cómo se arrojan desde el balcón desde la ventana para salvar su vida y eso es un poco lo que está pasando con el gobierno peruano con el estado peruano con la nación peruana con el ejecutivo peruano con el congreso peruano con el pueblo con los ciudadanos la zozobra la zozobra la zozobra la zozobra la incertidumbre que no es otra cosa que un acto casi diabólico Juan 10.10 el enemigo solamente viene para matar mentir y destruir se ha apoderado del Perú y el Perú en este momento no encuentra una salida porque si por lo menos apareciera una salida entonces uno diría bueno hay cierta cierta esperanza de que esto se va a resolver el tema es que nada se va a resolver nada se va a resolver esto se va a poner peor escúcheme lo que les estoy diciendo y se los digo con muchísima tristeza esto se va a poner peor 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 pero usted se imagina peor al punto de decir más peor que está mal dicho más peor mira que buen título que buen título para el video más peor esto se va a poner más peor más peor porque si ya la miria está despotricando de la policía nacional del Perú que pueden haber cometido errores claro que sí son instituciones que han sido preparadas para defender domésticamente a una nación en esa preparación y en ese ejercicio de la práctica en la preparación se cometen errores errores que no están siendo digeridos administrativamente ni por la media ni por el pueblo ni por los notables peruanos que tendrían un entendimiento con mayor asidero con mayor robustez un pensamiento más sesudo de poder entender qué es lo que está pasando y nadie está diciendo nada al respecto todos están volcando contra la policía nacional del Perú y aquí este problema porque si te vuelcas contra la policía nacional del Perú te estás volcando contra una entidad que es el pase fundacional de lo que vendría a ser la defensa nacional de un estado de lo que vendría a ser la inteligencia de un estado que son cosas que yo sé que muchos de ustedes no entienden pero son temas fundacionales es el sine qua non de toda nación su defensa nacional y en el preciso momento en el que te vuelcas contra las fuerzas policiales de Perú en este caso quiere decir que has dejado de prestarle atención al estado peruano quiere decir que le estás quitando el sostén al estado peruano quiere decir que ya no te importa cuál es el futuro de la nación peruana en el caso de la media es muy claro hoy tienen esta noticia una vez que se acabe el tema de la policía pasarán a la siguiente noticia le están sacando provecho a esta noticia y le van a seguir sacando provecho hasta que rinda y hasta que dé rating y la audiencia crezca y cosas por el estilo ustedes creen que a la media le importa el Perú la república constitucional del Perú los tres nombres del Perú la república constitucional del Perú el reino del Perú el imperio peruano no es sin por tu huevo usted es que lo único que le están buscando es su quincena así como acusan a los comerciistas de trabajar por el Perú solamente persiguiendo una quincena igual toda esta gente no conozco los canales peruanos no sé no los conozco Panamericana Televisión toda esta gente está trabajando porque persiguen una quincena uno que otro tiene cierta ética pero cuando llega la quincena se acaba la ética esta gente lo que persigue en este momento es sacarle lustra a la noticia la policía es una mierda la policía del Perú no tienen compasión no tienen piedad no tienen misericordia no saben hacer su trabajo y entonces están destruyendo una nación y que pasara si tuviéramos un problema limítrofe ¿qué harían ustedes? ustedes lo de la media peruana ¿qué harían ustedes? si acaban si vienen de despotricar la semana anterior ¿qué harían ustedes? ya arranca un problema internacional tuvimos uno ahí en enero febrero del año 95 del siglo pasado hace veintipico años veinti ya no sé veintiséis veintisiete años veintiocho años ¿qué harían ustedes? porque ahora claro ahora se rebodean a estos policías que la policía que tienen que ir a comparecer ante el congreso y que tienen que dar explicaciones y por qué no se ha echado a fulano y por qué no se ha echado a mengano y por qué todavía está fulano de tal en el cargo y qué vas a hacer tú que perteneces a la media peruana mañana cuando acontezco un problema internacional ¿qué vas a hacer tú? ah te vas a escapar yo no dije eso yo no dije nada si no se protege a la policía nacional del Perú no tenemos nación cuando yo les hablo a ustedes de una visión tienen que entender estas cosas visión visión quiere decir que tú es más que los demás visión quiere decir que tú no pasas por un plan los planes los tienen y los desarrollan los técnicos a favor de la visión del líder se los voy a advertir y se los digo de una vez se necesita mano dura arriba si ustedes no tienen un gobierno el Perú se gobierna 60 meses que meta mano dura esto se va a poner peor necesitan mano dura arriba necesitan mano dura arriba que pongan las cosas en orden ustedes necesitan mano dura arriba necesitan reducir ese gobierno ese Estado es una locura lo que han hecho no sé 30, 35, 40 años lo han destruido lo han ensanchado para que se beneficien toda esta manga de corruptos tienen que hacer algo y digo tienen porque no necesitan contar conmigo tienen que hacer algo yo vivo demasiado bien demasiado bien no tengo ese tipo de problemas mis problemas son otros que no son existenciales cuando resides en la mano de Cristo no está mi mano se ve mi mano no está mi mano no tienes problemas existenciales tengo otro tipo de problemas el tema de mi mujer es un problema recurrente todos los días me cuesta mucho verla en esas condiciones yo tengo otros problemas que no son los problemas de ustedes los problemas de ustedes son más álgidos que mierda como como pago ese colectivo como pago la pensión universitaria si no tuvieras una propiedad como pago la renta me van a echar de esta habitación que estoy rentando no sé cuánto cuesta una habitación se alquila en el Perú por habitaciones acá se estila mucho se necesita mano dura arriba hacer una reorganización de los recursos del país presentar al Perú a nivel internacional de otra manera hay gente que me está escuchando me acercaba a un muchachito español me tiró una un poquito rara por supuesto que yo la sé administrar yo comulgo con esta persona pero si se la tiran a ustedes lo dudo con todos esos zurdos que andan por ahí diciendo barbaridades se necesita presentar al Perú de otra manera de otra manera el reino británico vive de su turismo ¿por qué? por su monarquía el reino de España vive de su turismo ¿por qué? por su monarquía uno más uno dos si le sumas uno a ese dos da tres Perú es un imperio Perú es un imperio nunca nunca hemos dejado de ser un imperio nunca 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 nos pueden haber despojado de nuestra inherencia de nuestra inherencia de nuestra inmanencia imperio pero pero no hemos dejado de serlo jamás hemos dejado de serlo jamás jamás un pajamaro no 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 fue descuartizado por gusto nunca hemos dejado de ser un imperio nunca 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 vamos a dejar de serlo esa es nuestra gran oportunidad de marcar una diferencia en Sudamérica nosotros somos un imperio es un privilegio que solamente tiene México en las tres Américas y Perú puse en la cabeza la cabeza la cabeza el imperio británico vive de su turismo el reino de España vive de su turismo matemáticas loco matemáticas se necesita una mano fuerte arriba una mano que ponga mucho orden si la media quiere decir barbaridad y media que digan lo que les da la puta gana que digan lo que les da la puta gana que mierda pero que acusen a la policía nacional del Perú de ser unos incompetentes y además de quererlos llevar a juicio militar o juicio civil lo que sea y mañana ¿y mañana qué? ¿y mañana qué? ¿y mañana qué? nunca descuides tu casa loco ay Dios mío nunca descuides tu casa gracias a Dios a mí me tocó vivir solo he sido solo casi toda mi vida me fui a muy temprana edad en mi casa me ha tocado me ha tocado peleármela solo no, sí recibí ayuda de mis padres los primeros años de la universidad y cosas por el estilo me cubrieron todo pero después me he tragado el sapo solo ¿ok? y cuando te tragas el sapo solo vas conociendo la vida y vas conociendo a la gente sobre todo ¿y de qué se trata el ser humano? el ser humano es una mierda el ser humano es una mierda yo se los he dicho 150 años ustedes no tienen ni idea lo que es el ser humano es una mierda completa es una mierda lo peor que ustedes se pueden imaginar adquieren tienen un recurso epistemológico Caín observa que Abel había ofrecido un regalito a Dios una ofrenda mucho más atractiva a ojos de Dios que la que él le estaba ofreciendo a Dios sintió envidia sintió envidia de Abel cuando estaban cuando estaban en el campo en el primer momento en que Abel se descuidó Caín levantó una piedra y le metió un piedrazo en la cabeza a no pero eso no eso no me va a pasar a mí a ti te va a pasar tú eres el siguiente a ti te va a pasar y a mí también ¿sabes por qué? que somos seres humanos y pertenecemos a todo este pan con mierda todo este es un pan con mierda ahí puro hijo de puta que te quieren comer quieren lo tuyo quieren lo tuyo cuando das un juicio el contrincante el oponente quiere lo tuyo ah ni les digo lo que es un juicio en Estados Unidos lo primero que te buscan es la propiedad el que le entienda ok lo segundo que te buscan son los seguros de vida el que le entienda el que lea entienda el que lea entienda va por lo tuyo va por lo tuyo va por lo tuyo se necesita mano dura arriba mano dura loco mano dura que organice ese país toda esta gente que ustedes tienen ahí no solamente en el ejecutivo y la presidenta esta señora Dina Boluvar no solamente están porque estaban porque era sucesora era la segunda en carrera esta gente no va a hacer nada por ustedes pero no es el problema de esta gente el problema es lo que viene después lo que viene después es el problema tus problemas pepelucho no son los que tienes ahora los que tienes ahora lo vas a resolver de repente este fin de semana tus problemas son los que vienen la semana subsiguiente esos son tus problemas esos son tus problemas que viene después que viene después por eso Dios en su sabiduría nos permitió que no pensáramos en el problema subsiguiente y que nos enfocáramos simplemente en lo que tenemos entre manos hoy pero cuando tú ves un poquito más allá es porque tienes una visión es porque estás siendo precavido veía la vida de Salomón relatada por Josephus ok que era un que fue un un historiador judío de la época de Cristo una cosa increíble que Josephus nace no sé 29, 30, 31, 32, 33 años después después de la muerte de Cristo o sí sí a la muerte de Cristo nace Josephus en el año 32, 33 y relata le digo lo que escribió Josephus ah, aquí tengo el libro acá tengo el libro ahí lo tengo esto es lo que estoy leyendo en este momento ahí lo tengo qué cosa curiosa y hablaba de Salomón y Dios le dio sabiduría a Salomón Salomón le pide sabiduría pero claro estos son registros estos son textos escritos de manera de manera junta paralela a los relatos de la Biblia a las epístolas de la Biblia pero hace un relato de la vida de Salomón y cómo Salomón mete la pata al final Salomón destruye su vida destruye todo su legado después de construir el templo para Dios por un problema de la cibia Salomón tenía 700 esposas 300 concubinas estamos hablando de números reales ojo eh pero que además pertenecían a otro tipo de creencias no pertenecían a la religión hebrea ok y él sabía Salomón sabía que subía en contra de su de su culto de su culto judío y Dios al final si lo disciplina lo disciplina y Salomón moriría de 94 años ok murió a los 94 años cosa curiosa está relatada porque yo sé eso ok aparte relata todas las historias y todas las noviecitas que tenía y cómo mete la pata y esto y luego necesitan sabiduría tener sabiduría pensar en qué es lo que viene después qué es lo que tengo qué es lo que tenemos en el país cómo lo administramos cómo manejamos todo este tema del cobre cómo manejamos los otros minerales cómo lanzamos nuestra propia extractora del cobre un proyecto piloto cómo administramos de mejor manera la refinería de Talara donde se ha invertido tanto dinero todo tiene solución no, no no tiene solución todo tiene solución todo tiene solución y si no le dan la Biblia Lucas 18-27 lo que es imposible para los hombres es posible para Dios en la mano de Dios todo tiene solución todo tiene solución todo tiene solución excepto la muerte le dan algunos le dan la Biblia también pasaba una mujer que tenía un solo hijo la viuda de Nahí el miren me acordé el nombre y Jesús ve esa suerte de procesión lo estaban llevando a enterrar y se acerca y pregunta ¿qué es lo que está pasando? y le dicen no, no, no pasa que ha muerto el único hijo que tenía esta señora la que va adelante que está llorando y Jesús dice no, no, no esto no puede ser yo voy a resolver ese problema va, se acerca loco se acerca al féretro al ataúd o como fuera en ese entonces de repente lo cargaban sobre sobre unos palos armados o sobre una manta no sé como ha sido en aquella época toca al muchacho y lo resucita no estoy hablando de la resurrección de Lázaro o la resurrección de la niñita Talitacumi no, no, no yo no estoy hablando de esas resurrecciones estoy hablando de la el hijo de la Biblia de Nahí ¿ok? que le entienda como está relatado en la Biblia hasta la muerte hasta la muerte tiene solución pero ese es un tema muy espinoso mejor no hablar de ciertas cosas ¿ok? anyway claro que hay solución es cuestión loco ordenar la casa pero tiene que haber mano dura arriba tiene que haber mano dura arriba defensa nacional es una prioridad defensa nacional es una prioridad servicio militar para las mujeres de clase media media alta alta aristocrática alcurnia peruana servicio militar exprés de tres semanas para el de las mujeres es de tres meses para los altísimos ejecutivos de las grandes corporaciones nacionales y transversales peruanas de tres semanas nada más esa gente necesita ser capacitada ser instruida militarmente yo sé porque se los vive yo sé porque se los vive ellos son referentes si tu referente ha servido al país tú también vas a querer servir al país mi hijito papá le dice estas cosas a ustedes si tuvieras la oportunidad de poder hablar con Dios un ratito ¿qué le preguntarías? un ratito sentarte sentarte a conversar no sé ¿dónde te sentarías con el Señor? ¿en una playa? ¿en la playa? ¿en un cruce? ¿en una avenida? ¿qué le preguntarías? ¿qué le preguntarías? yo sé yo sé lo que le preguntaría pero nada nada tendría que ver conmigo yo le preguntaría por qué le sacó una pierna a mi mujer con toda seguridad esa es la pregunta que le voy a formular él tiene la respuesta yo no la tengo pero él sí la tiene pero tenía la agradecería que me la devolvió claro que sí yo se lo agradecería pero quiero saber por qué le sacó la pierna la pierna izquierda una espina clavada el amor hacia un ser humano no pasa por la lascivia la lucuria la complicencia ¿ok? en algún momento sí tiene mucho que ver pasa por ponerte en el lugar de esa persona y es lo que hago cada vez que veo a mi esposa en esas condiciones trato de ponerme en su lugar ¿qué sería mi día si despierto y me falta una pierna ¿qué sería mi vida? ¿no? es fácil cuando todo todo te sale bien cuando todo lo que haces en la vida todo circula cuando cuando todo tienes todo lo que haces tiene un sentido y entonces sentimos que nuestra vida está ordenada ¿no? y que todo marcha bien como este señor que está caminando este señor tiene tiene el día hecho está pasando bomba imagínense ustedes caminando por South Beach ¿qué es lo que sí va a estar caminando por South Beach en este momento? cualquiera pero ¿qué pasará por la cabeza de este señor? es ponerte en el lugar de la otra persona ¿qué está sintiendo esta persona? es muy fácil te compras un six pack miren ahí tengo la playa ahí me tengo yo no puedo ir ahí lamentablemente me pongo a chupar yo no puedo estar ahí ahí voy de reojo me pongo a chupar lamentablemente me pongo a chupar por lo menos me conozco y me digo mano dura loco mano dura se necesita mano dura mano dura de reorganizar no sé cuántos ministerios tienen 27 28 ministerios tres o cuatro tienen que ser del líder porque son gente gente de confianza y los demás todos tienen que ser selección de personal selección de personal ¿qué hace un médico manejando el ministerio de eso? un médico un médico tiene que estar operando 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 cuando me fracturé la clavícula entré a la sala de operación no a la presala de operaciones costó 14 mil dólares ese ingreso a la sala de operaciones a la presala a las seis y media de la mañana ahí se me acercó el doctor el doctor Rodríguez Font del Mancine de Háspida me habló Miguel me dice ¿cómo estás? mira tienes esto esto es lo que vamos a hacer prefiero no hacerlo otro vamos a entrar por este conducto te voy a hacer tres incisiones vas a estar bien y así fue y le preguntarías a Dios no tiene nada de malo preguntarle por algo tuyo yo en mi caso personal lo mío pasó mi vida a condición a tragedia yo le preguntaría por mi mujer pero tú ¿qué le preguntarías? ¿cuánto te importe el país? ustedes se preguntarán pero Miguel ¿qué es otra vía? puta madre usted no tiene que ver lo que es esto no tiene que ver no tiene que ver ah tú eres mañoso ah mañosito mañosito ah tú eres mañoso sal a caminar por acá para que veas con lo que te encuentro ay 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 Dios mío ay ni te digo lo que camina por acá ni te digo ni te digo esto es una locura ¿por qué piensas en el país? porque quiero mucho a mi país ¿no? es algo que me enseñó sobre todo mi padre mi padre me lo enseñó desde chiquito me hablaba de Quiñones imagínense desde chiquito me hablaba de Quiñones el tema de la corrupción la corrupción en el Perú es un derecho no es un privilegio es un derecho el que roba roba porque siente que yo llegué a este cargo por mi esfuerzo ya que estoy acá entonces este ya que estoy acá porque no voy a robar ¿por qué no voy a robar si yo me lo merezco? yo me merezco esta platita yo me la he ganado me la he ganado ¿por qué no voy a robar? claro voy a robar todo lo que pueda si me la he ganado es un derecho entonces en un país donde robar es un derecho te da muy poco loco te tiene que entrar gente nueva gente nueva loco gente nueva que gente nueva que te modifique que modifique el entendimiento que se tiene de lo que es manejar una nación el entendimiento que se tiene de lo que es servir a una nación gente nueva que busque el bien común loco pero finalmente te entró otro tipo de gente carajo esta gente busca lo mejor para nosotros es la primera vez que vemos algo similar lo hemos visto el mundo tuvo mala suerte justo le cae ese nero luminoso al comenzar su gobierno en su segundo gobierno perdón tuvo mucha mala suerte yo soy una persona de ventas si el Perú no tuviera con qué si fuéramos un país miserable el Perú no es Venezuela ojo Venezuela es un país rico, rico, rico de verdad el desastre que han hecho de Venezuela es otra cosa pero es lejos el país más rico de Sudamérica después de la Argentina se produce un país rico también también es un país rico porque importemos gran parte de nuestro petróleo o casi la mayoría del petróleo no nos hace un país dependiente sigue siendo un país rico un país rico puede ser puede ser bien manejado pero se necesita otro tipo de gente no pueden seguir contando ustedes con estos incompetentes esta gente está destruyendo el país loco y el problema no es lo que está sucediendo ahora el problema es lo que viene después lo que viene después es un espanto se los van a comer se los van a comer se los van a comer y seguirá entrando esta gente tiene que entrar una nueva directiva que genere un nuevo una nueva forma de manejar el Estado todos estos mal llamados ministros asistentes simplemente tendrían que ser denominados asistentes y se acabó secretario y eliminar ese nombre ministerio lamentablemente no se puede porque está suscrito en la constitución la constitución del pistolazo del 93 tiene que haber una directiva que baje desde arriba con un nuevo management un nuevo estilo de manejar las cosas y a partir de ahí ¿qué hace un médico manejando el ministerio de salud? eso es para una persona que entienda de management no para un médico el médico está para operar ya les decía el doctor Funt que me operó en el Mount Sinai Hospital su business, su negocio es operar, loco a eso se dedica es especialista en hombro y en codo y en codos ese es su trabajo el ministerio de salud lo tiene que manejar una persona que entienda de management no un médico qué bruto que soy por Dios y Estados Unidos es diferente acá el tema es diferente acá no necesitas el título para manejar acá para ser presidente de la Coca-Cola de Frito-Lay de la Shell de lo que sea acá no necesitas tener un título universitario eso es en nuestros países que tienes que tener la chapita el papelito acá no acá es tu capacidad lo único que te lleva a hacer la carrera de 40 años 35, 25, 30 lo que sea tu capacidad todo lo que importa acá es tu capacidad por supuesto para ser médico para ser abogado tienes que tener el título universitario si no no tienes la licencia del estado ok de Minnesota de la Florida California New York lo que sea ok para ese tipo de oficios sí se necesita la carrera gente que entienda de management gente que entienda cómo organizar esa mierda una defensa nacional efectiva reducirla que sea efectiva no se descuiden ay Dios mío ustedes se descuidan mañana pagan un precio muy alto muy alto les tiro la cortita los carabineros chilenos ingresan por tacta y toman el Perú toman el Perú los carabineros los carabineros me costaría mucho el tema de la selva pero tomarían el Perú los carabineros chilenos toman el Perú así de mal estamos así de mal estamos el Mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga